bueno así que anda wey no 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 aguanta sabes que estoy en mi auto retrato ahora cabrón si 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 luego te llamo bye y 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